Eran jóvenes, ahorita ya están viejitos, pero todavía se comportan como niños. ¡Manuel Gar! ¡Salud de salud! Ahí vemos a nuestro Manuel Gar, saxofonista, ahí compartiendo un momento con los muchachos. Aquí estamos compartiendo un momento con los hermanos de la agrupación Malaquías 3.6, ya que hoy pues Dios nos regala este primer año de aniversario del grupo, donde quisimos hacer un culto de son de gracias, pero no pudimos estar tan equipaditos en la obra de Dios. Entonces nos disponimos a venir un momento a compartir de unos ricos alimentos aquí a este lugar. Es un lugar cerca de donde nosotros vivimos, aquí es la playa de Champerico, y siempre cuando venimos pues procuramos venir entre semanas, ya que... ¡No lo deje ir! ¡No lo deje ir! ¡No lo deje ir! ¡No lo deje ir! ¡Es chiquito! ¡No lo deje ir! 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 ¡No lo de Hasta aquí pues no hay gente, ¿verdad? Fines de semana, estos son lugares donde hay muchas personas, son lugares donde viene mucha gente, ¿verdad? Pero hoy, entre semana, pues hoy no hay personas. Hoy andamos ahorita compartiendo, ¿verdad? Entonces aquí andamos con los muchachos, compartiendo un momento. Hoy es el primer año que Dios les regala a la agrupación Malaquías 3.6, para la gloria de Dios. Es el primer año, ¿verdad? Gracias a Dios un año donde hemos compartido, hemos ido a muchos lugares a cantar alabanzas. Para la gloria de Dios hemos entrado a diferentes lugares, ¿verdad? Aquí vemos algunos niños que vinieron con nosotros. Aquí están los niños aprovechando de esta playa, ¿verdad? Allí andan los muchachos de Malaquías. Y estamos ahorita en este primer año de aniversario que Dios nos permite llegar juntamente con la agrupación Malaquías 3.6. ¿Verdad? Este primer año de victoria para la gloria de Dios. Este primer año es el primer año donde hemos compartido, ¿verdad? Hemos convivido con los muchachos. No solamente se me permite ser el director de ellos, sino también soy el pastor de ellos, por misericordia de Dios. Ya que son muchachos, pues, que se congregan en el mismo lugar donde yo pastoreo, ¿verdad? Y, pues, es un gran privilegio andar con los muchachos de la agrupación Malaquías 3.6. Aunque ahora, pues, ya hay gente que los invita solamente para que ellos vayan a cantar, ¿verdad? Ahí andan ahorita ellos compartiendo del agua. Ya que mañana empieza nuevamente el trabajo duro en la obra de Dios. Hoy ya estuvimos en el culto, ¿verdad? Y después del culto, pues, tenemos todo el derecho de compartir un momento en familia como hermanos, ¿verdad? Ya que Dios es primero, es el primer mandamiento, entonces Dios es primero. Así que ya le dimos a Dios el tiempo de estar en el culto. Ahora, pues, tenimos un momento a relajarnos, a compartir, a comernos unos alimentos. Dios le bendiga a mi hermano Arnoldo por esa ofrenda que nos mandó para poder compartir con los hermanos. Agradezco a todos mis hermanos que siempre están al pendiente. Hermano Faustino, siervo, Dios le bendiga. Hermano Faustino, también ha sido hombre pieza clave, Joel Mas. Hermano Álvaro Cian. Hermanos que nos han demostrado el amor, el cariño, la presa. Aquí vemos a los muchachos, al hermano Edgar, saxofonista. Manuela, ahí vemos a nuestro hermano Juan, trompetista también. Hermano Conguero, mi hijo Casey, que toca la batería. Así que aquí hay caballos también para que si alguien quiere subirse a un caballo, pues, aquí cobran 10 exhalos por subirse a un caballo, ¿verdad? Así que aquí andamos con los hermanos compartiendo un momento. Aquí venimos a compartir un momento con los muchachos. Así que, hermano Jeffrey, Dios le bendiga. Ahí vemos ya a otros hermanos que están por ahí. Así que bendiciones a todos mis hermanos que siempre están al pendiente. Ahí están los otros muchachos de Malaquillas, hermano Jerín, guirista, hermano Nori. Hola, hermanos. Ahora lo arrastró el tren con su camisa. Así que estamos, mis hermanos, un momento compartiendo con los muchachos de Malaquillas 3.6. Así que ahí andan los muchachos en el agua.